Dios había odiado al hombre Porque el hombre era hostil con él Pero en su corazón, su cuidado, la ocupación y misericordia Por la humanidad permanecían inmunables Incluso cuando destruyó a la humanidad Su corazón permaneció inmurable Cuando la humanidad estaba llena de corrupción Y rebeldía hacia Dios Hasta un punto muy grave Él tuvo que destruirla por su carácter y su esencia Y de acuerdo con sus principios Pero por su esencia Dios siguió Compadeciéndose de ella Y hasta quiso usar diversas formas Para redimirla A fin de que continuaste viviendo El hombre sin que embarcó Se opuso a Dios Siguió rebelándose Y se negó a aceptar su salvación Es decir, se negó a aceptar sus buenas intenciones Por mucho que Dios Por mucho que Dios lo llamara Se lo recordara Le globeyera Lo ayudara o dolerara El hombre no lo entendía Ni lo apreciaba Ni le prestaba atención Ni le prestaba atención Ni le prestaba atención En su dolor Dios no olvidó Concederle al hombre Su máxima dolencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!